Sopla el viento desde el sur, vienen nubes y eres tú Y mi cielo está cubierto con tu luz Gota a gota llega ya, agua de felicidad Se avecina una tormenta, lloverá Tanto tiempo yo esperé, agua dulce de beber Que hoy se llena de almas Llueve, llueve tu querer y hace ríos con tu fe Me empapo de esperanza como el amor